Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Seré exaltado, seré exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me gustas en ti No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Al pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Haz en mí, Dios, tu voluntad